Recientemente en Colombia conocimos el anuncio del gobierno de su solicitud expresa de suspender la regla fiscal en Colombia por los años 2020 y 2021. Esta regla fiscal existe en nuestro país a raíz de la ley 1473 del año 2011 y lo que busca es encauzar al país en una disciplina fiscal y en estrategias de sostenibilidad fiscal y reducción del déficit a largo plazo. Sin embargo, por esta coyuntura del COVID-19, lo que hemos visto es una amplia necesidad del gobierno de generar ayudas y estímulos económicos a la economía, a la población colombiana, lo cual está aumentando significativamente el gasto y podría ser que incluso esto sumado a una caída natural de los ingresos en esta coyuntura y a una contracción de la actividad económica o del PIB en Colombia, pues lleve a deterioros en las métricas fiscales más allá de lo permitido por la misma regla fiscal. Aumentos del déficit en niveles probablemente superiores al 7%, aumentos de la deuda sobre PIB en niveles superiores al 60% y, pues como tal, se hace una solicitud al Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Se debe aprobar esta suspensión por el CONFIS, pero el Comité Consultivo de la Regla Fiscal dio su concepto favorable al respecto, entendiendo que esta es una coyuntura en la que prima generar estímulos y herramientas para atender esta emergencia económica. Así que, en primera medida, lo que me gustaría resaltar es que esto es una decisión adecuada, la de suspender la regla fiscal por los próximos dos años, entendiendo que no es un momento para tener esos límites y sí el gobierno debe buscar mitigar el impacto a nivel económico. Pero, por otro lado, me gustaría resaltar los compromisos o las salvedades de alguna u otra forma que se deben tener presentes en esta coyuntura y es que, en todo caso, el gobierno se compromete a publicar el marco fiscal de mediano plazo el próximo 26 de junio, a seguir reportando cifras fiscales de manera trimestral, en las que muy probablemente el Comité Consultivo se convertirá en un comité independiente y hará seguimiento a estas cifras con el fin de garantizar no sólo la transparencia de las cifras, sino el cumplimiento y el compromiso de una sostenibilidad fiscal del país. Ahora, ¿cuál puede ser este impacto en términos de la calificación de riesgo de los mercados financieros? Pues podría ser levemente negativo, no se puede dudar que este esfuerzo fiscal que se está haciendo está derivando en un mayor endeudamiento, tanto local como externo, y si uno revisara las cifras que recientemente el gobierno ha dejado conocer a través del decreto 813 del 4 de junio, pues se estima que sólo la caída de los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios, del gobierno puede llegar casi a los 23.7 billones de pesos. Así que esto lo que muestra es que esas presiones fiscales son significativas este año y que permanecerán el próximo en el 2021 y que se hace necesario realizar un ajuste, muy probablemente tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, para volver a encauzar al país hacia una senda de reducción de deuda y a una senda de sostenibilidad fiscal. Eso puede generar entonces presiones al alza sobre las tasas de negociación de los títulos de largo plazo en renta fija colombiana, particularmente de deuda pública, y llevar a que, como se ha dado en las últimas horas, las calificadoras de riesgo tengan ciertos pronunciamientos negativos, incluso hablando de la posibilidad de que el país llegue a perder el grado de inversión. No obstante, me gustaría destacar algunas cosas y es que Colombia es de los pocos países que tiene una historia, un track record de tener una disciplina fiscal y un compromiso de sus obligaciones. Claro, en los últimos tal vez 100 años, es de los pocos países que en la década de los 80 no enfrentó una moratoria de sus obligaciones, así que esto es relevante decirlo porque es un país que se ha caracterizado siempre por mantener una disciplina fiscal, por mantener unas buenas instituciones y por mantener unas muy buenas decisiones en materia económica y eso lo han destacado incluso recientemente entidades como el Instituto de Finanzas Internacionales. Así que muy probablemente una vez pase esta coyuntura, el gobierno va a volver a encauzar al país hacia una senda de reducción de déficit y ajuste fiscal. Y eso también se ve muy reflejado en que recientemente, por ejemplo, el gobierno realizó una emisión de deuda internacional por cerca de 2 mil 500 millones de dólares, emisión que tuvo una sobredemanda de 5.2 veces el monto ofrecido. Y la tasa a la que se consiguieron los recursos son tasas de financiación prácticamente iguales a las que se habían pagado o tasas que se habían conseguido al inicio del año cuando el gobierno había realizado una emisión en los mercados internacionales. Así que en medio de toda esta coyuntura, algo que sí me gustaría destacar es que el gobierno colombiano ha sido responsable y hábil en el manejo de la financiación, en la consecución de recursos con entidades multilaterales y en encontrar los mejores momentos o las mejores ventanas de tiempo para financiarse a los menores costos posibles en el mercado. Así que este y otros temas muy seguramente son los que desde Davivienda Corredores buscamos analizar y compartir nuestras opiniones frecuentemente. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube que tenemos en Davivienda Corredores en donde diariamente publicamos videos y análisis y hacemos sesiones en vivo propias o incluso con invitados especiales para analizar distintos temas de relevancia en los mercados financieros, en la economía y en las compañías colombianas e incluso teniendo algunos participantes internacionales. Así que los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Davivienda Corredores y que incluso participen en esa sección de todas las mañanas a las 8 y cuarto de la mañana de Lo que hoy debes saber, donde resaltamos los aspectos más importantes para los mercados financieros que esperamos sea de gran utilidad para todas las personas que buscan información para tomar decisiones de inversión en los mercados financieros. Muchísimas gracias.